Mejor, podría ser que me motiva a contarles historias de mis ex, pero la verdad no sé, creo que no me vería bien como hombre Entonces mejor dejémosle eso a las mujeres, pero esta historia sí se la tengo que contar porque pues se está saliendo todo de control Entonces antes de que salga de control mejor les digo yo las cosas Entonces llegamos al baño, Antrax me acompañó y es por eso que les estoy contando porque no quiero involucrarlo en algo que no tiene nada que ver El vato fue conmigo al baño y había una bola de vatos ahí porque se reúne la flota ahí en Plaza Pulpo como les cuento Y pues el Marcelo estaba orinando, se sacó la chiquita y pues ahí estaba yo orinando Y llegan unos vatos ahí y me saludan, oye papón es que una foto Y pues sí, me la tomé, por ahí deben de estar las fotos, la neta salgo hasta la madre de pedo Yo la neta aunque ya ande pedo, no sé por qué no paro a tomarme fotos No me gusta que la gente al rato me diga pinche mamón que no sé qué Entonces yo accedo a tomarme siempre fotos con la gente, así anda hasta la verga de pedo Entonces si me ven alguna foto todo crítico es por eso porque estaba muy tomado la verdad Entonces nos tomamos la foto y todo y ya cuando nos tomamos la foto después Los chavos, hay mucha gente aquí de Veracruz que siempre me dice esas cosas Yo nunca contesto, pero esta vez la neta y no le quiero echar la culpa al alcohol Fue Marcelo, no tiene nada que ver al alcohol, fue Marcelo el que se apoderó de mí Pero los chavos me dijeron, oye sí que la chingada y que chinga su madre tal Y ya como que empezaron, primero ellos empezaron la bronca, o sea no fue una bronca Ellos empezaron el brete, la chingada haciendo show y empezaron a llegar más vatos al baño Pues porque estaba Antrax, entonces ellos estaban tomando fotos con Antrax en el espejo Y entonces cuando nos dimos cuenta, el baño se llenó de hombres, eran un chingo de cabrones Todo el mundo se estaba viendo la picha, o sea todo el mundo se estaba viendo, todo el mundo se estaba viendo la picha Porque estábamos en el baño y todo el mundo tomando sus fotos con Antrax, dos que otros me pedían fotos a mí Y pues se llenó el baño de hombres, entonces los otros seguían ahí y decían Y pues yo dije, bueno vamos a armar, vamos a armar un coro, vamos a armar un coro Y cuando viéramos como 15 cabrones en el baño y pues yo bien estúpido, nada bien Bueno no fui yo, fue Marcelo, ojo, no fui yo, fue Marcelo, fue Marcelo, no yo Entonces resulta que el Marcelo hasta hizo esto, hasta empecé, eh, una, dos, tres Yo no, Marcelo, Marcelo, Marcelo empezó, una, dos, tres, que chingas Y entonces todos dijeron lo mismo, pero aquí es la parte en la que yo les digo Antrax ni siquiera está metido en el pedo De hecho la neta, el vato me dijo, espero que no te funes mañana Pero pues fue Marcelo, no fui yo Pero el vato ni siquiera estaba involucrado, él estaba justamente en el espejo Y se estaba riendo porque veía todos los pendejos diciendo eso Éramos puros hombres, éramos puros fifas, así que no pueden esperar otra cosa de unos fifas La verdad, pero este, les aclaro eso Este, porque sí, yo, fue Marcelo, fue Marcelo el que lo hizo Y, bueno, en la peda, en el baño de un hombre, en el baño de hombres Pues, pues, es algo gracioso, ¿no? Es como que, ah, güey, estás en la peda cotorreando y sacas una mamada Tampoco creo que sea para tanto Porque, sinceramente, yo he aguantado que hasta mujeres, neta, me ven y me hacen Y cosas así, o sea, se burlan de mí Y la neta, no lo tomo a mal, lo tomo, pues, a risa Algunas cosas, incluso hasta me río con las chicas La otra vez, una niña sí me dice Oye, ¿podemos grabar el TikTok de Tom Tom? Y, pues, le dije, la neta, que no Entonces, pues, digo Este, si yo pude aguantar, este, insultos Este, denigraciones y un chingo de cosas Pues, creo que algo así Pues, no creo que cause tanto show Entonces, pues, la neta, no, no, no creo que hay que darle tanta importancia A algo que hizo Marcelo O sea, Marcelo es el malo del cuento Yo no, fue Marcelo Entonces, pues, bueno Lo que yo puedo hacer es disculparme en nombre de Marcelo No debería, ¿saben? No debería Porque, digo, yo he aguantado más cosas Pero, ¿saben qué? Algo me dice en mí que sí tengo que disculparme Entonces, le pido una disculpa en este en vivo A la señorita, la cual insulté Y, pues, discúlpame La verdad, discúlpame Estaba Marcelo pasado de copas Y, pues, yo te pido una disculpa en nombre de Marcelo Yo sí te voy a pedir una disculpa Porque no está bien Lo que hice no está bien Y ya Fue de cotorreo Pero, pues, de todos modos A mí sí me gusta disculparme con la gente cuando hago algo mal Así que discúlpame Y, pues, este